Me tomé la libertad De engañarte y fue sensacional Me tomé la libertad Si pensabas que moría por ti Mira que equivocada tú estás Siempre me trataste mal Y creías que te iba a aguantar Te sentías mucho para mí Como reina te debía tratar Pero todo ya cambió Tu reinado ya se terminó Me declaro de tu libertad Ya soy libre de poder amar De amar a mi manera De ser libre aunque no quieras De enredarme con cualquiera Y te buscaré un nuevo amor Ya no creo en tus sermones Tengo nuevas ilusiones Y ahora solo me la paso Libre de ti Pues que creía Me declaro de tu libertad Me declaro de tu libertad De amar a mi amor De amar a mi manera De ser libre aunque no quieras De enredarme con cualquiera Y de buscar un nuevo amor Y de buscar un nuevo amor Ya no dejes de explicaciones Ya no creo en tus sermones Tengo nuevas ilusiones Y ahora solo me la paso Libre de ti 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 Libre de ti